Hola a todos, bienvenidos al canal, la receta de hoy es huevos relleno, espero que os guste Estos son los ingredientes que vamos a necesitar 6 huevos, 2 latas de atún, media lata de maíz dulce y unas 8 cucharadas de salsa rosa El primer paso será poner los huevos a cocer Una vez tengamos los huevos cocidos y limpios, los cortamos por la mitad Dejamos la yema en un cuenco y los huevos los vamos a colocar en un platito Ahora agregamos la media lata de maíz y las 2 latas de atún Una vez hecho esto, vamos a agregar 6 cucharadas de salsa rosa Y lo vamos a mezclar todo, presionando un poquito para que las yemas se vayan deshaciendo y mezclando bien Yo uso atún natural, pero lo podéis usar con aceite si es vuestra preferencia Eso sí, tiene que estar muy bien escurrido En la cajita de información os voy a dejar la receta para hacer la salsa rosa Ahora que ya lo tengo todo mezclado, voy a empezar a rellenar los huevos Para decorar voy a coger unas aceitunas por la mitad y las voy a colocar encima Y ya tendríamos la receta terminada Si os ha gustado esta receta no olvidéis darle un dedito arriba Y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho Que por aquí os dejo el botoncito si me estáis viendo desde Youtube Como siempre en la cajita de información Todos los ingredientes que necesitáis para esta receta Y no olvidéis que tanto los miércoles como los domingos a las 10 de la noche Tenemos un vídeo nuevo en el canal ¡Suscríbete al canal!